Los buenos gobernantes hacen brillar al país y para Colombia Líder la mejor manera de demostrarlo es exaltando y visibilizando la buena gestión de los actuales alcaldes y gobernadores, para que sus experiencias significativas puedan ser replicadas a nivel nacional por los futuros mandatarios y convertirse en un importante insumo técnico para los planes de gobierno locales y regionales. Con ese propósito, Colombia Líder hizo el lanzamiento de la cuarta versión del Premio Mejores Alcaldes y Gobernadores 2016-2019 y el reconocimiento a los mejores gobernantes en seguridad vial, seguros en la vía, el pasado 8 de mayo en la ciudad de Cartagena, en el marco del IX Congreso de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad. Queremos mirar cómo desde los territorios colombianos se viene implementando todo el ejercicio de política pública, precisamente en los temas de seguridad vial. La interacción permanente con las autoridades territoriales es clave porque realmente ustedes son quienes en territorio desarrollan las políticas públicas y las normas de carácter general que en el Ministerio diseñamos. Es una manera de compartir con toda Colombia los procesos de aprendizaje, pero sobre todo esas experiencias significativas que desde las alcaldías, desde las gobernaciones, se están haciendo para salvar vidas. Desde entonces, Colombia Líder ha realizado cinco diálogos con los protagonistas con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Seguros Bolívar, donde se han identificado iniciativas con las que se están salvando vidas en la vía. Este es un espacio absolutamente enriquecedor para conocer las acciones que vienen adelantando todos los gobiernos locales en torno a la seguridad vial. Es necesario que nosotros entendamos la importancia de poder generar acciones en conjunto para lograr un mayor impacto que beneficie la vida, que todos podamos entender que lo más importante en la vía es la vida. Las autoridades locales son claves en esta presentación porque justamente es un reconocimiento de aquellos alcaldes que han puesto todo su esfuerzo y su labor y su conocimiento por la seguridad vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial agradece a Colombia Líder y a Seguros Bolívar por hacer parte de esta alianza para llegar a los municipios y a las regiones y encontrar las mejores prácticas en seguridad vial. Felicitamos por ejemplo a Itagüí con este gran trabajo con los patrulleritos, pero también queremos buscar con los demás municipios cómo entre todos podemos aprender de cómo son nuestras mejores prácticas para mejorar las condiciones de seguridad vial en todos nuestros departamentos del eje cafetero. El mensaje es que todos nos comprometamos y que entendamos que lo más importante son las personas, que con los actores viales podamos entre todos implementar las mejores medidas, las mejores estrategias para de esa manera todos los días tener menos dificultades en las vías y que la gente entonces se comprometa con una cultura. En Itagüí estamos salvando vidas en la vida. El mensaje para la ciudadanía de Cincelejo es que sean conscientes de la movilidad, de lo que es importante que es respetar las señales de tránsito. Tomen conciencia de que la vida de nosotros es muy valiosa, que respetemos a las demás personas, seamos responsables al momento de conducir. Sensibilizar a las comunidades para que puedan usar bien los espacios peatonales que tenemos en Cincelejo. Tratando de que no haya tanta muerte a raíz de que no cumplen las reglas, las normalidades de tránsito acá en nuestro medio. Los alcaldes no despayezcan en su tarea de hacer muy bien las cosas y de trabajar duro por la movilidad en Colombia, que lo que va a significar es que vamos a tener mucho más respeto por la vía y la vía. Muchísimas gracias. ¡Salvando vidas en la vida! Conforme los entes territoriales cargaban sus mejores experiencias en seguridad vial, Colombia, líder con el apoyo técnico de la Universidad del Rosario, evaluó a los 1.101 municipios y los 32 departamentos del país a partir de los indicadores de fuente oficial seleccionados, que fueran competencia del gobernante y donde se evaluaran la gestión, la gobernanza y el histórico de cálculo con eficiencia y acción directa. Para el 17 de julio dar a conocer los mejores gobernantes seleccionados del primer filtro de evaluación del Premio Mejores Alcaldes y Gobernadores 2016-2019. Este tipo de reconocimientos se convierten en unos alicientes para que los nuevos gobernantes, los nuevos líderes, las nuevas organizaciones también tengan como reto trabajar articuladamente. Para que la gestión se vea, y no solamente la gestión, sino sobre todo la gobernanza, ese pacto que hacemos todos los días en el campo, en la ciudad, con todos los sectores de nuestros departamentos, los gobernantes del país, construimos país. Mis agradecimientos sinceros como mandatario de Soacha a Colombia Líder, a la Fundación Conrad y a DaVivienda por promover este tipo de competencia sana, porque es una competencia muy sana, el medir a los mandatarios del país para generar un posicionamiento en cada uno de los territorios. Porque esto es lo que hace posible que se evalúen los gobernantes, que se evalúen las regiones y así de esa manera podamos fortalecer nuestra democracia. A la fecha, 12 entes territoriales seleccionados han recibido la visita oficial de Colombia Líder, gracias al apoyo del Banco de Vivienda y la Fundación Conrad Adenauer. Las reuniones técnicas con los gobernantes y sus equipos de gobierno, así como los recorridos por los principales programas y obras de las administraciones visitadas, le han permitido a Colombia Líder conocer de primera mano cómo los entes territoriales avanzan para mejorar la calidad de vida de los colombianos y contribuir con el desarrollo sostenible del país. Para que podamos demostrar desde la administración pública, los servidores públicos, los funcionarios públicos, el trabajo que realizamos para transformar nuestro departamento, nuestras regiones y transformar a Colombia desde la región. Toda Colombia va a conocer y se va a dar cuenta de qué es Venecia, quién es Venecia, dónde está ubicada y qué tiene Venecia para mostrarle no sólo a Colombia sino al mundo. Y pues obviamente para mí es un orgullo y una satisfacción personal poder mostrar mi gestión que la gente no sólo del Sumapaz de Cundinamarca sino que de toda Colombia se entere de lo bueno y de lo mucho que estamos trabajando por nuestro municipio. El camino que nos lleva a reconocer en el mes de diciembre a los mejores alcaldes y gobernadores 2016-2019 y a los mejores gobernantes en seguridad vial apenas comienza. Pero desde ya estamos convencidos que juntos estamos salvando vidas en la vía y que las gestiones administrativas eficientes, innovadoras e incluyentes hacen brillar al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!